Black Tobe Ey, no puedo olvidarme de tu pussy Ahora me está llamando la suci Lleno de jacuzzi Black Tobe pone la music Ficha la cara de este baby Manto es inútil Estoy dándole come a mi goofy No puedo contigo si eres groupie Lo siento, Loki No puedes olvidarme de tu pussy Ahora me está llamando la suci Lleno de jacuzzi Black Tobe pone la music Estoy matándote sin odio Los menores con la cagua Me están gritando agua Deportivo como un yawa Los menores con la cagua Están gritando agua Deportivo como un yawa No le cojo la llamada La suci está enfadada No voy a contestarla Vean, es demasiado pesada Como viene la jugada La tengo calculada Dime dónde estabas Cuando no teníamos nada No le cojo la llamada La suci está enfadada No voy a contestarla Vean, es demasiado pesada Como viene la jugada La tengo calculada Dime dónde estabas Cuando no teníamos nada Vean, no puedo olvidarme de tu pussy Ahora me está llamando la suci Lleno de jacuzzi Black Tobe pone la music Han fichado la cara de este baby Mando sin uti Estoy dando de comer a mi guppi No puedo contigo si eres groupie Lo siento, Loki No puedo olvidarme de tu pussy Ahora me está llamando la suci Lleno de jacuzzi Black Tobe pone la music Estoy matándote sin uti Ay, ya, 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 ya Gracias por ver el video.